Oscar Muñoz Oscar Muñoz Oscar Muñoz Oscar Muñoz Si la vida te dice que eres una mierda no eres capaz, no lo harás nunca lo harás, es imposible cuando todo es escuro y nada funciona no puedes dejarse de ti porque estás seguro de algo. Te va a llegar a un lugar, algún día. Oscar Muñoz es una turba eres como una especie de remolino en el... pero no, porque lo que hay detrás de Green Glass es maravilloso, Oscar. En Chile, hoy, el ambiente está bajo ataque. Solo el 10% de las personas recicla, solo lo sacan. Puedes correr, o puedes hacer algo sobre eso y estoy ahí para hacer algo. para hacer algo. Él realmente quiere hacer un cambio en el mundo. Él quiere hacer un impacto con la gente. Hay 60,000 colectores de tránsito en Chile. los que caigan. Ese tránsito es la fuente de crear nuestro producto. Acá, esa basura la transformamos en algo bonito. Todas las clases te hablará sobre la recicla. Te hablará sobre los colectores. Te hablará sobre el mundo que tiene que ser fijado. Creo que estoy preocupado que podría se destruir. Estamos lanzando la primera empresa. Hemos investido más de 50,000 dólares y la cuenta de la bancada está realmente como cero. Tiene mucho más presencia que podía imaginar. Es yo tomando todo lo que es. Hay muchas cosas. Muy, muy, muy grandes cosas para uno. Por supuesto, puedes decir que no estamos listos, que no estamos listos, que no estamos malos, o lo que sea. Man, eso es lo que pasa. ¿Por qué no hacer esto sucederá pronto? Lo que es posible. Lo que es posible en el principio, al corazón, la vida. Lo que es posible. Lo que es posible. Lo que es posible, al corazón de personas y mascarillas y de las crafts. Y siempre vi el ejemplo de mis padres a construir algo con sus manos. Bueno, como niños siempre estaba dando vueltas por el taller o viendo que los papás estaban produciendo. It was a very happy family until 2008. Then they had the major financial crisis and the exports went out like pfff, like from a lot to nothing. ¿Qué pasa? Empieza todo a chuchu, a caer, caer, caer. Fue duro, sí. Venían los carabineros a buscar cosas a mi casa, como cámaras o lo que sea, para poder pagar deudas que había. It started at some point at being less food in the fridge, and that's really not nice. I just felt that I don't want us to fail. It's in your hardest times that you become the most creative and you become the most strong. Me contaban que hay muchas botellas botadas en la calle, me decía. ¿Cómo quisiera tener un camión grande? Me decía, para poder llevármelo todo. Guys, we can cut bottles and make glasses. And again, they said to me, Oscar, that's not going to work. Nobody's going to buy you that shit. Where are you going to get the bottles from? And I said, man, you just go to the street, bottles are everywhere. And it was like finding little treasures in the dirt. Bring them back to the workshop, cut them. David and I could do 80 glasses a day, like putting all of our soul. So I would pack them and I would go into a fair. I would even sell in the metro subway. I needed to leave from something, and I said, it can be green glass. That's the way that I'm going to, we call it here, me voy a ganar la vida. It's like, I'm going to win my life like that. Now, from 200 glasses a month, it's now over 300,000 bottles from trash. And with so many people. So green glass today is all about demonstrating trash does not exist. It's about acknowledging and recognizing the work of trash collectors. And that through your consumption, you can really make a difference. I just want to see how far we can go. And we're trying to make people understand. To see through the glass. And what that glass means. It's not just a glass. Because my dad was a poor farmer. He didn't know how to read and write. I feel like. показ they would try to do his謝謝. Then he would like to drink and teenage loro. And He was getting trick back to their SDK. At two millennia, he would live outside, I'd like to go to the streets. It was hard for me. Imagine people who saw here on his shelf, his holidays, because he would watch for his birthday. Yo nunca tuve un cumpleaños, toda mi vida nunca sube un cumpleaños. Nadie me daba bola. ¿Para dónde vamos, eh? Ah, me llaman el viejo loco por el más de edad de los cabros que andan descifrando. Estoy orgulloso de lo que hago. No le pido a nadie, a un cierre. Lo que me gano yo nomás. Ah, no, la gente llora de la azuela con su pensamiento de uno. O me la hecha, me pesca chucha, me siento como humillado. Una cosa así me siento mal porque digo yo, ¿por qué? Si usted la está botándola, yo se la estoy recogiendo, se la estoy limpiando. En Chile, hay 60,000 personas que vivían de reciclables. Esa es la mayor fuerza de trabajo en el país. Don Oswald, ¿cómo le fue hoy día con su reciclaje? Bien, gracias a Dios, no me ha ido mal. Oye, ando full necesitando botella, man. Estamos metiéndole, estamos haciendo más o menos 20,000 pesos al metro. ¿Se va a llegar al auto? Sí. ¿Ahora? Se va. Pero vamos a retirar el auto. ¿Ya? Patricio. Sí. Yo veo esperanza en este lugar. Es la rentabilidad de la sociedad, es la gran oportunidad para alguien que vive de el mismo tráfico, de tu propio tráfico. De tu co maken, estás viviendo de esa misma. Y están están elirios del mundo. Quiero apoyarlo, quiero invertirlo. No estoy acompañando a este chiste. Estoy trabajando juntos con él, estando colaborando para hacer una sociedad mejor y un lugar mejor. Así que te invitado a la tienda, a la apertura de nuestra primera tienda. Si no, solo lo sacamos y se termina. Es solo tránsito. Pero no es tránsito, hombre. Es solo tránsito para nosotros. Queremos realmente empujar cosas adelante. Así que este mes, estamos abriendo una tienda. Si todo lo funcionan, vamos a ser más rentable. Y si podemos ser más rentables, podemos comprar más botellas, podemos hacer más proyectos, podemos trabajar con más NGOs. Nosotros podríamos significar que realmente estamos haciendo un impacto fuerte. No solo en nosotros mismos, sino en otros. Es un montón de trabajo. Este año queremos hacer más de 300.000 clases. Es un montón de clases. Es un montón de clases. Y aquí está el Team del Pulido. Es muy bueno verlos a todos juntos trabajando. Acá, esa basura la transformamos en algo bonito. Miren aquí, el hombre, máquina, la leyenda. Ahí, serigrafiamos como locos. Estamos mezclando el río. También lo quemamos. Y colocamos los diseños maravillosos. Ahí estamos, creando los vasitos. ¡Woo! Está on fire idea Instagram. Pero, we find, like, an artist, a designer, or somebody that has an idea or a world to share, and we print that world in the glass. Cada vez que compro uno de estos vasos, es ahí lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos donando risioterapias por esto. ¿Sí? Para niños con cáncer, güey. Y luego el vaso se convierte en algo más. Estamos trabajando con la Fundación Vivir Mas Feliz. Es también compartir un mensaje, compartir un mundo. Es educativo. Es decir algo. Valen millones de vasos al segundo. Son demasiados. Queremos mucha fisioterapia. Te estamos dándolo todo. Conozco a la Fundación Vivir Mas Feliz. Conozco a los nuevos vasos. Están increíbles. Un saludo a todos. Nos estamos viendo. Eso es así que nos transformamos un packaging de un vino en los mejores vasos del mundo. Toda la magia ocurre aquí, hombre. Es un trabajo que va más allá. Más allá del dinero. Más allá del trabajo que uno realiza. Es como una misión. Y tal vez una revolución. Maravillosa. Vamos, equipo. Ahí ponele. Puede ser. Hay algo que vio. Así que. Estamos abriendo una nueva canalla. Necesitamos tener una nueva canalla de negocios. Y no tenemos una canalla física. Así que. Así que. Tuvimos la oportunidad. Tuvimos un lugar muy bueno. En un pequeño malo hipster que está muy bueno. Y. Y. Justo. Y. Y. Vamos a mejorar. Y demostrar que podemos ir más allá. Y impactar más personas. crea más trabajos, crea más buenos productos y genera oportunidades para otras personas. Fue pretty scary, man. Tenemos al menos investido $50,000 en menos de un mes, que es básicamente todo el flow de dinero que tenemos. Y ahora, los ingresos están en cero, y estamos pensando que necesitamos vender los sunglasses. Así que es la realidad ahora mismo. Estamos jugando el mismo juego de la corte en la botella, pero jugando a otro nivel. Por supuesto, estoy nervioso. Estoy nervioso de no llegar a los objetivos. Estoy nervioso de que la gente no me gusta los productos. Estoy nervioso de que las empresas no están haciendo bien. Pero si funciona, creo que realmente podemos empujar las ventajas verdes en un nivel nuevo que nunca había sueñado antes. ¿Puedo comunicar a los tres? Que me pongan atención. Que ya no sé, ¿cuándo partimos trabajando? Hace dos o tres semanas, tres semanas, no sé. Les quería preguntar más o menos, ¿cuándo vamos a estar listos para...? El día, mira, el día tenemos listo pensado, Nicolás, que mirar el muro ya, metálico completo, con caja y vaso. La storia está una semana adelante. La storia está realmente no está listo. No estamos en el horario. Queremos abrir, como si es posible, siempre. Pero este piso no es bueno. Solo hay grandes hojas de metal, así que tenemos que reparar esto correctamente. Hay tantos detalles que faltan, como fijar el piso. Esto no tiene que ser ruido, así que no es limpio. Tengo que comprar los soldados, tengo que comprar los computadores, tengo que comprar los computadores y demás. Solo quiero abrir directamente, porque cada día es como... Cada día es como... Cada día te cae en el flow de dinero. La abierta del próximo domingo. 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 Finalmente, después de tantos años. Es un poco escargado, ¿no? Claro, es un poco escargado. Nunca hemos tenido un evento, nunca hemos tenido una party de Greenland. O sea, es un riesgo. La abierta del próximo domingo. No sabemos qué significa abrir una barra. Para nosotros es un gran paso. Es un gran paso. Tenemos mucha presencia financiera, ¿no? Si miramos los números ahí, y es como, oof, estamos bajando. Ya sabes, estamos bajando. Vendas son la verdadera cosa. No vendemos. No tenemos una historia para contar. No tenemos productos para vender. No podemos comprar botones. No podemos pagar pagos. No podemos comunicar nada. Y no hay nada. No hay nada. No hay nada. No vendemos no sueños. Es también, a veces, es demasiado para un humano que no hay nada. 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 a crear. Pero cuando te mantienes a tu sueño y a tu propósito, de alguna manera estás creciendo y te sientes lo dentro. Esa es la luz y la cosa que mantiene tu corazón. Él realmente quiere hacer un cambio en el mundo. Así que hoy es solo un día de enfrentar los peores y de ir a lo desconocido. El color azul es el color azul. El color azul es el color azul. El color azul es el color azul. En el agua. De verdad que se puede usarlo. Sí, es muy bonito. Es el día antes de la abierta. Estoy nervioso y estoy preocupado. Es solo los zapatos de blanco o los zapatos de blanco? Solo los zapatos de blanco. Los zapatos de blanco. Quiero obtener lo que sea posible. Es el día de la abierta. Vamos a lanzar la campaña de las terapias. Y anunciamos que vamos a abrir una empresa. Es enorme porque creo que vamos a llegar a un público. Mucha gente va a ver. Estamos en Mucho Gusto. El show más conocido de la mañana. Realmente obtienes un rato nacional. Y mucha gente lo verá. Así que vamos a ver la poder de TV. Y vamos a probar la poder de TV. Este es el final push. Estamos con Oscar. Vean este emprendimiento. Ya lo hagan. Súmese ustedes también. ¿Venís a robar Gringlas Chile? Estos chicos son personalidades. Ellos tienen su... Y tienes que ser fuerte. Y tener tu bla bla. Y intentar obtener el mensaje. Eso es lo que está en mi cabeza. Escúchame. Tenemos un poco de tiempo. Raja explicándolo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Green Glass! Agarramos botellas de todo Chile. De la basura, de los espejos, de las cisternas. Agarramos botellas de la basura y fabricamos los mejores vasos del mundo. ¿Para ayudar a quién? Hoy en día estamos lanzando un pack que se llama Animales Fabulosos. Cada caja vendida. 5,000 pesos irán directamente para ayudar a los niños y a las familias que están luchando contra el cáncer. Y mañana vamos a estar lanzando nuestra nueva tienda en el drugstore, Metro Los Leones. Están todos invitados. ¡Bien! Cerveza y comida para todos. Greengrass.cl Esta es la alegría que nosotros queremos tener. Mucho gusto. Gracias. Queremos agradecerles su sintonía al día de hoy. Tenemos que ir. Tengo que irme. Tenemos que respetar la radio. Estoy tomando el micrófono del canal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a la radio? ¡Vamos a ir ¡Vamos! La gente va a ir. La gente quiere ir a la radio. La gente quiere matar menores porque estamos tarde. ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo ha ido creciendo esto en el tiempo? ¿Cómo se ha ido? El mundo va para allá. O sea, las empresas ven y la gente como tú, reciclando, cuidando el planeta y además ayudando a inmigrantes también y causas sociales. Esa es la idea. El espíritu de la cuestión es que la basura no existe y hacer que la gente se preocupe de las otras personas y que se preocupen de sus residuos. Lo bonito es que todos se pueden sumar. O sea, todos se pueden sumar mañana en la apertura de la tienda. Todos pueden conocer los vasos. Todos pueden tener el vaso en sus casas. Los mejores vasos del mundo. Y hasta que cada vaso del mundo sea de botella. Gracias por llegar, mi querido. Eres muy seco. Te juro que no emociones. Eres lindo. Oye, gracias. That was my special moment today. I'm really grateful for that. We have a moment where we can really express authentically what we're doing. It was just the real heart of Greenglass on the radio. You think we can relax now? Tomorrow is a big day, you know, of all of this huge work that we have been doing. I think it's the, like, the cherry on top of the cake. I just want people to show up for that moment and to share with them. Today, we're opening the Greenglass store. Nati, Guita, you just took stuff from here. Yes. Not from here. No. The energy at the moment is quite stressed. Uh, pute, I have no clue what we have. We have the other cars there. We should fill it with more piscoleros, pullewe, omel. Yes, they're all right there. And we only have four hours to organize everything. De nuevo, nos enfrentamos a una situación que no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si hay gente o no hay gente. Lo más importante siempre va a ser que lo pasemos bien. Perdón, que me emocioné. ¡Bravo! 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 Ahora, el plan. Ahora, el plan. ¡Sí! ¡Bravo, el plan! Oscar es un poco unorganizado. Tenemos que llenar el restaurante con el stoppe antes de 8 p.m. Como ahora. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ja, hoy es el día! ¡Es un difícil día, hermano! ¡Es un difícil día! ¡Vamos! 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 Estoy nervioso y estoy preocupado, pero intento concentrarme en no dejar el miedo me paralizar y me arruinar. El plástico lo dejamos después. No tenemos música ni micrófono listo todavía. El video es hot, que es una película de mi vida. Me están haciendo la gente esperar. Los DJs están... ¡Ah, f***! Hay tantos... ¡Ah, f***! No importa si estamos aquí, finalmente tenemos una historia. Es el principio del sueño. Pensé que nunca se iba a llenar. La gente hoy en día ahora ve y creen en nosotros. Y la marca, ¿no? Green Glass. Hola, pueden pasar y tomarse. He es Mr. Lalo, uno de los reciclantes que trabaja en el centro de reciclantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, todo el día lo andiga! ¡Ah! 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 Hola, hola, los que están en la entrada pueden bajar. Ya vamos a empezar. Me da emoción igual ver tantas caras. Es bacán verlos a todos acá. Ha sido un mes de locura en que estamos tratando de empezar un sueño que ya lleva casi... Nunca creí que fuéramos llegar hasta hoy. es más grande que cualquier sueño que haya tenido en mi vida. Y... Somos una empresa súper chica, pero... pero estamos logrando que la gente conozca causas bacanes. ¿Queréis cortar la cinta, Lalo? ¡El David y el Lalo! ¡El David y el Lalo! ¡El David y el Lalo! ¡Ah, ahí! Yo soy un cobertador de droga, ando recogiendo las botellas. Que me diga que estoy cachorriero, ¿no? Todo me interesa. No me importa, porque estoy... Y parando, pero... Tornadamente, pues... Somos de una pura palabra y que somos todos los mismos. ¡Ah! ¡Bravo! 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 Este mes estábamos en fuego, ¿sabes? Es raro mirar a este hombre, no me importa, pero tiene mucho de mí. Y eso es una locura de pensar. No sé, solo quiero que sea enorme. Quiero que sea enorme. Y voy a intentar eso. Las ventas son buenas. Hoy son $5,000. Y $5,000 directo de trash. De trash collectors. Hacen con amor por humanos en el mundo. ¿Qué escribes? ¡Vamos por eso! Voy a escribir el dato. Voy a pagar por la orden de vivir más feliz. Ok. Aquí puedes poner $200 más terapias. ¿Cómo se dice? El millón. Este es un gran millón. Hay mucho dinero en algunas semanas. Puedes comprar los ojos. Es increíble. Sí, es verdad. Y en este poquito tiempo hemos juntado un millón de pesos y yo les quería agradecer haciendo un conjunto. Y por darnos la oportunidad de poder trabajar con ustedes. ¡Eso! Un aplauso para todos. ¡Eso! 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 Y, ¿sabes? ¡Eso! es confortable, y es bueno creer que tenemos esta limitación, pero podemos cruzar, y podemos cruzar. Hay 7 millones de personas en todo el mundo, y hay tantas personas aquí, y aquí, y aquí. Latinoamérica es no incluso 10% de toda la inflación de todo el mundo. Es increíble que todas las cosas en tu cabeza, que finalmente aparecen en el mundo, es Santiago y Sao Paulo, en Bogotá. Es donde vamos a ir, no estupendo hasta que cada clase del mundo sea verde. Gracias. Gracias.